En el sector conocido como la 3 de julio en la calle Ambato de la ciudad de Santo Domingo de los colorados, está un almacén de venta de celulares de propiedad de la joven Liliana que lo bautizó como Liz Cell, que combina su nombre con la actividad que realiza Un ejemplo para la juventud se constituye Liliana, que a sus 21 años tiene su empresa en una actividad del comercio que la aprendió de sus padres y la venta de celulares que lo aprendió de alguien muy allegado a ella Tengo 21 años, hay muchas mujeres que a mi edad lo único que piensan es en bailar, disfrutar, seguir la vida loca y no trabajar, mi familia ha sido comerciante y yo me crié en un ambiente así lo que es el comercio, el trabajo y entonces a mi me ha gustado trabajar siempre ser una mujer emprendedora mi papá y mi mamá han sido comerciantes de ropa desde que yo he sido una niña prácticamente toda la vida han trabajado, han sido comerciantes yo he sido, o sea me he criado con ellos en el comercio, en el trabajo donde ellos han, o sea prácticamente en el ambiente en que ellos han estado desde que yo tengo uso de razón y sé en qué me he crecido sé en lo que yo he vivido es prácticamente todo lo que es el comercio a mi me ha gustado trabajar, siempre ser una mujer emprendedora no depender de otra persona para tener lo que yo quiero la verdad que a mi corta edad no llegué a pensar que podría tener lo que ahora tengo tuve un impulso de otra persona me enseñó prácticamente lo que es la telefonía celular bueno fue por esa persona que yo comencé en el mundo de la telefonía celular o sea esa persona me ayudó, me enseñó, me motivó para que yo pusiera lo que ahorita tengo todo tipo de estos productos electrónicos y sus accesorios adicionalmente del arreglo de celulares ofrece esta joven y emprendedora mujer que poco a poco va alcanzando su plena realización como ser humano venta de chips, tarjetas, recargas, todo lo que es estuchería de Samsung, teléfonos así sencillos, básicos cable USB, baterías, agendas, micas de vidrio, carcasas, audífonos auriculares siempre me ha gustado tener lo que quizá a mi corta edad nadie pensó que yo podría hacerlo soy una mujer emprendedora me gustaría crecer, salir adelante